En Montería se estableció un nuevo pico y cédula con el propósito de contener la propagación de la pandemia. En los últimos días se ha registrado un incremento de los contagios. La Alcaldía dijo que la medida irá desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2021 para el ingreso a supermercados, entidades bancarias, financieras y notarías. Las medidas del pico y cédula que siguen en la ciudad tenemos que cumplirlas. No podemos ser los que demos el mal ejemplo de brincarnos la fila, de decirle al guardia de seguridad o al portero, hombre déjame entrar, si sabemos que hoy no se puede y no tenemos autorización por el pico y cédula, no lo hagamos. Demos el ejemplo en ese sentido. El pico y cédula funcionará de la siguiente manera. Los lunes podrán salir las personas cuyos dígitos terminen en 1 y 2, los martes cuyos dígitos terminen en 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8, los viernes 9 y 0, mientras que los sábados 1, 2, 3, 4 y 5 y los domingos los 6, 7, 8, 9 y 0. La medida establece que se permite el ingreso a los supermercados de una persona por grupo familiar. Los administradores de estos establecimientos de comercio deberán hacer cumplir esta medida, expresó el alcalde de Montería, Carlos Ordo Goitia. Los administradores de este tipo de comercio deberán hacer cumplir esta medida.